¿Qué tal Roneterricolas? Este es TheGameHunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy les traigo una combinación bastante interesante y quizás impensada. Vamos con Swain y con hélice. ¿Por qué? Porque queremos arañitas. ¿A quién le gustan las arañitas? A mí no. Bueno, no tienes que ser un amante de las arañas, pero este mazo sí que te va a gustar. Está muy detenido, muchas arañas, muchas cosas que molestan y nos vamos a revisar ahora mismo. Porque me he dado cuenta que las introducciones de los mazos se me están alargando un poquitito. Así que veamos. Noxus, Isla de la Sombra, 25-15. Campeones, hélice, Swain. Curva, 2-3. Más que nada arañitas por ahí metidas entremedio. Araña Sepulcral, Sentinela de Aracnoides, Capitán Farrón, clásico, innecesario y Leviatán. Eso es todo lo que ocupamos en términos de adeptos. En cuanto a los hechizos, nos vamos con La Parvada, Festín Infame, Vestigio del Más Allá, Fervor Noxiano, Mano de la Muerte, Lanzanera, para, 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 para. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia del mazo? Con un comienzo del juego con arañas nos puede permitir tratar de controlar la partida, tratar de conseguir daños pequeños para poder ocupar las parvadas y también esta tierra abrazada. Podemos justamente matar unidades que están dañadas y eso, ¿a quién ayuda? El General Swain, porque el General Swain llega al final y se encarga de todo el resto, ¿eh? Así que eso es lo entretenido. También tenemos la Lanza Negra, muchas arañas van a morir. No importa, compadre. Para eso tenemos la forma de vengarnos y, de nuevo, tenemos muchas cartas como La Mano a la Muerte, Fervor Noxiano, que nos permite poder hacer un poco de daño, dárselo o al nexo enemigo o a unidades enemigas, poder sacarle daño, subir a Swain y después tener un late game entretenido con Farron, también con Leviathan y también con el General. Hay cartas aquí, como las garras del inmortal, que también ayudan a Swain a subir de nivel. Por lo cual, si estamos en una situación un poco complicada, como creo que sucede en algunas de las partidas, tenemos esta garras, drenamos al oponente, recuperamos vidas y subimos de nivel a Swain. Así que una sinergia bastante interesante y no muy utilizada. La idea principal era trabajar con arañas, pero realmente con Élise y Swain trabaja muy bien. Muchos daños pequeñitos, muchas defensas de arañitas y tenemos estas posibilidades de poder ocupar Parvada y todas estas cosas para poder eliminar unidades y subir al General. Bueno chicos, vamos a ver el gameplay, ahora mismo no se olviden de suscribirse, activar la campanita, nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Ya! Ok, 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 ok. Eso ahí no es mala idea, no hay tantas unidades. Defensa 3, de poder 3, al menos que tenga algunos carniceros ahí subidos de nivel. Nunca dejarse eso en mano. Esto ya puede servir para Twisted. Creo que voy a partir con eso, a ver cómo nos va. No creo que nos vaya muy bien. No fue un buen comienzo. Y damos arañitas. Ok. A ese capitán me... Capitán. A ese carnicero me refería. Esa no sé si me gusta mucho. Esa no sé si me gusta mucho. Yo creo que vamos a tener que... Me va a pegar. Me va a pegar uno. Y después voy a tener que drenarlo porque en realidad no tengo nada. Cargado y preparado. Cargado y preparado. Ya, espérame. Ya. Saquémonos encima de algo. Si no, nos va a llegar el pape en el otro turno. No tengo nada. Perfecto. Eso nos ayuda también con Swain. Damos 3, de cariño. Al general. Ya. Yo creo que vamos a pegarle ahí porque tampoco tengo nada en este turno. Así que... Es mejor sacarse todo lo posible por ahora. Y en este próximo turno... Y en este próximo turno... O drenamos a Mantarrayita. O bajamos al general. También podría ser. Vamos a bajar al general. A ver si le ponemos un poquito de presión para que baje algo. Quizá me va a pegar con Mantarrayita. Va a activar pillaje. Y va a sacar al... El carnicero. Ah, mira. Mish. Ok. Ya, ok. Ya, ok. Dije ya, ok. Ya, ok. Espérate. 3, 5... No es mala idea. Y lo único que puede bloquear es él. Juro lealtad. Vamos a pegar nomás. Los destriparé. Vamos a pegar nomás, papá. Creo que se acordó de la parvada. Creo que se acordó de la parvada. Dejalo pasar, no. Son 3 de año. No es tanto. No es nada del otro mundo, papá. Pero si usted me deja pasar... Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Puedo presión por ahí. A ver. Arañitas llegaron un poquito tardecito. Arañitas llegaron un poquito tardecito. Eh... Yo voy a pegar primero. Pues que no. Vamos con las arañas. Sangre y sudor. Eh... Dos cosas vamos a hacer acá. ¿Qué turno vamos? Somos unos... Ah... Todavía me falta un poquito. Necesito subir a Swain. Si drenamos... 3 a Gangplank. No es malo. Vamos a drenar 3 a Gangplank. 1 a Gangplank. 2 a Gangplank. 3 a Gangplank. 3 a Gangplank. 3 a Gangplank. 3 a Gangplank. 4 a Gangplank. Ok. Aquí lo bueno. Tenemos las tierras carcinadas. 6 de daño. Con eso sube de nivel Creo que no A ver Ok Bueno, tenemos ahí el Leviathan, así que Tenemos al Leviathan Esperándonos, papurre No creo que pueda atacar en este Vamos a sacarnos Encima a ese Para buscar un Pues la idea es que con este Lo mata y creo Creo que aturdimos a Carnicero, ¿no? No, perdón, me equivoqué Estaba pensando en otra cosa No sé en qué estaba pensando ¿En qué estaba pensando este, amigo? Si Si ese ataco Bueno, igual me puede defender con esa cosa chica Voy a pasar por ahora El problema es que puede poner un Twisted Fate Un Twisted Fate me mata Ah, ahí te lo fue a buscar Lo fue a buscar Lo fue a buscar Ok 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 Vamos a ver ese Ese bicho chiquitito Que va a ser Va a ser complicado Ya Este es el turno interesante Tenemos dos cosas por ese ¿Puedo ponerle Leviathan? Creo que Creo que está bien ¿Puedo ponerle Leviathan? Ponemos Leviathan Hecho Soy una forma de vida superior Forma de vida superior Ok Ya Tenemos también al Farron Farron Está buscando a Twisted De forma desesperada Amigo Ya Fuego 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 A ver Podemos poner a Farron Atacar Basta Acabaré con esto Aquí tiene que bajar a Twisted Y noquearme Ok Tiene que bajar a Twisted Y poder noquearme Si no el farron Va con todo Pega Y después termina La partida El El Leviathan Pero Bueno Va a tener que Defender con el Cernicero Pobre de ti Ok Vale 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 Dale Dale Dejame ver No más ¿Qué está buscando? Todavía no le sale Se está buscando Algo desesperado Desesperado Ok Disparen los cañones Eso es bueno Tener esto No más Ay 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 Regresen el fuego Basta Basta A ver ¿Qué nos sirve acá? Hacemos uno de daño Todo Nos sacamos Al barril de pólvora Entonces el barril de pólvora No va a hacer Tanto daño Sería como el plan Ok No fue tan 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 Terrible Como podría haber parecido Y El real se rinde Si no más Grandereñitas Que ni hicieron nada Lux con karma ¿Estará de vuelta? No lo sé A ver Creo que vamos a partir con eso Saludito por aquí Por allá Vámonos Más arácnido No tiene muchas cartas Muchas unidades Este mazo De lux y karma Creo que tiene el carterista Tiene también estos Magos Los cazamagos Sería como el otro Veamos lo que baja Primero Ojito de dragón Ya Con tiene ojito de dragón Me lo juego con esto Exacto Perfecto Y Con tres Creo que no Creo que no tiene nada Que me pueda Me pueda parar Costo tres Costo tres Vamos a poner más araña Voy a llenar de araña Esta cuestión Vamos a llenar de araña Creo que no tiene tantas unidades Como para Me caí en la boca Me callo la boca No estaba esperando a ese Urso tejón No No lo había visto En este tipo Para nada A ver Empezaba con cosas raras Ya empezaba con cosas raras Ok De dragón Dos Yo puedo atacar Con eso Claro que sí Interesante Comienzo de partida No sé si me sirve mucho Me sirve No Porque esto me sirve Para otras cosas No Ya va a pasar Aquí la cosa es distinta Aquí un poquito distinto Depende de lo que baje Le va a aturdir Ok Ya En realidad no No veo otra cosa que hacer Acá Vamos arañita regalona Esta es la araña Ídola Ídola Empieza el show De las parvadas Que lo han detenido A donde sea que vaya Me sigue la luz Ok Evitar que esa luz Si haga algo Puedo hacer combates Singular No puede igual Complicar la vida El dragón vive El dragón vive Ok El dragón vive Ya Ya Si voy a tener que pensarlo Dos veces Si quiere Proteger en el próximo turno Bueno ¿Cuántos hechizos se gastó? Creo que se gastó varios ya Ah no Todavía no tenía dragoncito Eso es bueno Va Vámonos Sin miedo Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer Lo puedo poner barrera Yo creo Ya me imaginé No me quedaré al margen Ya Ah le puse barrera Todo Qué interesante Más allá de mis límites Interesante movimiento Vamos a sacar las barreras De encima Para que no molesten Digo yo Inhala Y exhala Ok Sí Me va a matar a Me va a matar a Nuestro amigo Acá Vamos a sacar Los looks Y looks Y looks Esas chispitas Son muy molestosas A ver Ya me lo reviente No me lo reviente Ay 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 Arañitas Nuevamente Necesito una hélice Ahora para Poder sacarle partido A esto Ok Destino a la vista Destino a la vista Vamos con un leviatán Para empezar a hacer daño Me lo retira Ok Entendido A ver A ver Aquí podemos poner a Swain Matamos a S Y atacamos O tiramos a Farron Podría ser a Farron Vamos a Farron Si le ponemos presión Está obligado A defenderme a Farron Dependiendo de lo que baje Ok Ya Vamos a pegarle a S Para afuera Por si tiene algún retirar O algo por el estilo Su robo de vida Ok Aquí la cosa se pone interesante Necesito bajar a Aquí puedo defenderla Y después matarla Con las tierras calcinadas Ya Por la conquista Por el imperio Por el imperio Un doble ataque Con este Cuerno grande No es tan dramático Tengo las arañas Que me conviene muchísimo Que me ataque Así yo puedo destruir Por ejemplo A la guardiana Por si me viene A pegar Ah mierda Ya Ok Eso no fue bueno Ya Pobre Leviathan Tengo que empezar Tengo que empezar A jugar los diezmar De todas formas Vamos con eso primero De negar A un diezmar Ok Ok Ya No le salió tan bueno Dale Dale Por una causa mayor Por una causa mayor Está difícil la batalla Estamos como en una parte de late Que está medio pesadinha Una arañita Para defender Una arañita va a defender Pam 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 Yo creo que vamos a tirar un diezmar al tiro Empezar a ocuparlos Nuestras botas Nuestras botas aplastan sus gargantas Ok Contemplen la fuerza De Noxus A ver Swainy No la verdad La verdad La verdad No me sirve mucho Que me pegue cuatro Bueno Le pongo Le pongo un parvazo Nada más Chao Ok Creo que no me va para todo lo que quiero No es malo Vamos Con los Con los diez manos Un escondite menos Yo los quemaré Peleo por los caídos Ok Acávenlos Bueno Va a tener que poner alguno Los dos Dale No peleo con mis puños Sino con mi espíritu Ya 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 El lamento Vamos a dejarlo para el otro A ver si podemos aturdir Está bajo mi piel Este ferro no está nada de malo Expulsan a los indignos Expulsan a los indignos A todos los enemigos Este no me acuerdo si incluía el nexo Uy Incluía el nexo No Me quedo con la duda Me quedo con la duda Me quedo con la duda A ver Espérate Ya no le quedó nada Buena partida Buena partida Nos vamos contra El señor Bioshock 2 A ver Voy a dejar el leviatán Solamente por Posible late game Estaba esperando Que va a aparecer A élice Con las cartas Que votamos Así que estamos bien Con ello Si Puede ser Ok Creo que ya saludamos Por allá Por si acaso Levantamos ahí El gorrito Del sapo Este es uno interesante Saber ¿Quién es lo que tiene? ¿Tiene que ser chica? No tiene que ser chica Ok En nombre de Avarosa En nombre de Avarosa Vale, vale, vale Vamos a sacar esta cosa De encima Un tributo Ya Veamos si tiene algo más Ah Ok Tiene su rampeo Ahí para llegar A lo que quiera llegar Ya Perfecto No hubo nadie Así que Seguimos ahí nomás Bueno, la muerte No está malo Aquí lo que puedo hacer Es sacrificar Una de las arañas En realidad Bueno Veamos lo que saca Primero Pero si no Sacrificamos una De las arañas Y después ponemos La sensación Aracnofóbica Ándate ya Esa piedra Huérdica Con Monstros marinos Puede ser Complicado Puede ser Complicado Ahora no sé Si me interesa Que me Eh Ok Vamos a Estunear A esa Cosa Me dio Me dio Cosa Me dio Cosa A esa Cosa Pero ahora Con los Costos Reducidos De los Monstruos Más Unas Piedras Huérdicas Se puede Poner Se puede Poner Pesado Esto Se puede Poner Muy Muy Pesado Ok Esto No creo Que lo Pueda Subir Aniquila Un enemigo Con menos Vida Que yo Como le sube La vida A ver Ya con eso No debería Poder Matarme Ok Y Si Vamos con La arañita Vamos con Las arañitas Ok La sensación Aracnoide Ya Ya Ahora lo mismo Que muere la araña Lo siento Yo sé que suena feo Pero es verdad Suena Súper bajo Aún Pero Lo que es interesante En el próximo turno Podríamos tener Ya el Leviathan Empezar a hacer Un poquito Más de daño Ahora con esto De tener las arañitas Con Con desafío También nos ayuda Bastante Podemos agarrar Las cosas Que sean necesarias Podemos Entrar con harto daño Por ejemplo Con hélice Contra esas Pedras Huérdicas No sé Vamos a Vamos a ver Cómo se desarrolla La partida Está Está buena Está Interesante Interesante El mazo ese Que Ah Miércale Que reveló Pero revela Loco Ah ya Ok Ya Estoy viendo Que me conviene Hacer acá Estoy viendo Si me conviene Matar esa cosa No creo que no Creo que no Ay Es verdad Que todavía Estamos muy lejos Del Estamos muy lejos Del Del Leviathan Todavía falta Un poquito Para el Leviathan ¿Sabes? Esas piedras Famosas Le podría Le podría Haber agarrado Con una araña Chica Y después Con la mano La muerte Pero Calmation Vamos viendo Tiene hartas cartas Pero está Súper lejos Profundida Todavía No sé Cómo habrá planeado El mazo Pero Sabes que Tienes todo Mi respeto Deck the legend Tienes todo Mi respeto Amigo Porque para mí También Crear mazo Jugar con mazo Nuevo Es Más importante Que nada ¿Verdad? ¿Ya? ¿Cómo te atreves? Sí, me la lanza negra Yo creo Nada se me escapa Lanzanegra Para allá Vamos a buscar algo Necesito buscar algo Estoy como Un poco atrasado Necesito un Swain Algo así Que me pueda ayudar Realmente no No valía la pena Y hasta Tuna interesante Porque Ahora podría bajar A A Nautilus Pero Nautilus No tiene ni una grasa Todavía Porque no ayuda Hasta que tenga Profundidad Está un poquito Lejos de profundidad A ver Espérate Tengo que hacer Esto bien Porque me encantaría Tener Leviathan ¿Me sirve Que roba cartas? No, me da Para todo lo que necesito Creo que está bien Que robe cartas A la orden ¿Cuántas cartas Tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A buscar campeón Ya, ok Ya 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 Va a sacar Esa cosa chica Si baja Si baja Nocturne Nocturne No me puede bloquear Va a tener que bajar Algo grande Va a tener que bajar Algo grande Para poder defenderse Y aún así Yo tengo las arañas Que esta es como Esta es la gracia De las arañas Tener las arañas Que te permitan Agarrar Unidades Y tú Poder Encargarte De De pasar el daño Con lo que es necesario Por ejemplo En este caso Si yo ataco Ataco con Una araña agarrando este Otra araña agarrando este Esta araña Al de acá Y entra todo el daño De Leviathan De Élice Y de Swain Al mismo tiempo Ahora No sé si Deckdown Legend Tenía pensado El hecho de no tener Tener que Espérate Si Vamos a tener que hacer Algo muy similar Quitarle de nuevo vida ¿Verdad? Esa es como la idea Pero Creo que le falta Al mazo Le pone la idea Creo que le está faltando Al mazo La posibilidad De poder Poder de cierta forma Llegar a profundidad Más rápido Porque si no llega A profundidad rápido Te complica muchísimo La partida O sea Claro Podés seguir aguantando En este caso Haciendo todo lo posible Por Mantenerse con vida En el juego Lo que logra Es súper complicado Encima está el daño Que llega Con Swain Y GG Buena partida Amigo Pero Hay que hacer unos Tweaks Un arreglito De ese mazo ¿Verdad?